El día de los santos inocentes Y este es el anteúltimo programa, por lo menos de este año Y queríamos hablar un poquito, así, distendidamente En fin, apreciando qué es lo que habías visto durante este 2020 Cómo lo evaluabas, cómo lo medías Y también hablando un poquito sobre la perspectiva de futuro Pero lo primero que me gustaría preguntarte es Bueno, en principio, ¿cómo pasaste las fiestas? Cómo la pasaste, cómo la viviste Porque nosotros estábamos hablando hoy Que la habíamos notado muy apagada a la sociedad argentina Y un poco triste Sí, es verdad, es verdad Pero en mi caso, además Además, en medio de la escena de Nochevuela De Nochevuela hubo una explosión y se cayó el muro El muro medianero que me separa con la casa del vecino Por suerte, no hubo una desgracia Porque estaban ellos armando la mesa pegado a la medianera Es una medianera muy alta Uno no llega a cubrir una persona Pero de todas maneras se cayó empujada por un cañaveral Un cañaveral que ha ido presionando, presionando Claro, no nos dimos cuenta Pero bueno, pudo ser una desgracia Por suerte ha sido... no pasó nada Pero bueno, a lo mejor es un signo, ¿no? Hay que bajar las medianeras, podríamos decir Unirse... yo siempre hablo de unirse por encima de la medianera Pero bueno, ahora sería... Y se me cayó, se me cayó la medianera mía Bueno, a lo mejor es un... quisiera... Lo cuento también como un símbolo De que ojalá se caigan las medianeras Y que volvamos a ser una comunidad, ¿no? Me pegó muy fuerte lo que dice Alberto Vuela, ¿no? Que los griegos pasaron de la tribu a la polis Y nosotros estamos pasando de la polis a la tribu, ¿no? Así es A veces ni siquiera la tribu, ya porque Estamos en el individualismo total, ¿no? Por eso... por eso destaco esto de la medianera Hay que reconstruir la... reconstruir la comunidad Me parece que ahí se ven signos positivos, ¿eh? A ver, ¿qué ves vos? Mirá, yo... a lo mejor te lo he comentado ya En zonas del conurbano duro Este... Uno de los negocios es rentar plantines Por ejemplo, todo el mundo está haciendo algo Casi todos tienen ya un huertecillo o alguna cosa Yo recomiendo mucho las cubiertas viejas Llenarlas de tierra y poner ahí perejil O poner orégano, poner cosas, ¿no? Este... bueno, en fin Esto parece que se da mucho puerro, apio Para hacer... para hacer caldo Este... Y se ven gallinas de nuevo En los barrios pobres En las calles de tierra Se entremezclan las gallinas de los vecinos Con algún pollito Bueno, esto hacía mucho que no se veía O sea, hay un... Hay una cosa, un crecimiento muy lento Pero desde abajo, ¿no? Este... Arriba... Arriba yo creo que es un espanto Arriba... Pero bueno, hay como... Un distanciamiento Entre lo que pasa abajo Y lo que está pasando arriba, ¿no? Arriba... Este... Yo, bueno, analizo que Mientras el kirchnerismo era Una simulación del peronismo Este... Algo que tenía algún contacto con el peronismo Lo discutía, lo degradaba, lo devaluaba Pero tenía una relación El simulacro tiene... Se preocupa por aquello de donde partió Me parece que... Cristina es otra cosa Acá nació otra cosa No sé cómo llamarlo El kirchnerismo, neo kirchnerismo Pero... Es otra cosa Y... Y en cierta medida va por todo, ¿no? Este... Su lucha contra la Corte Suprema Por llevársela puesta Como dijo Delía O... O nos la llevamos puesta O el perro de Cristina está presa Y... Y siendo el principal objetivo No ir presa Este... Hay una general despreocupación Por el resto de los grandes problemas Del país Que presenta al cristinismo Como algo muy útil Para los intereses más siniestros Del capitalismo global Que están jugando en la Argentina Por eso En el campo argentino Se está imponiendo La hegemonía del 2,4 D En reemplazo del glifosato Que cada día se usa menos Te explico El glifosato Digamos Ha provocado Ha logrado Que una serie de malezas Que suman Más de la docena Este... Haya desarrollado resistencia Al glifosato Entonces Ya no... No... No es útil Hay que poner tanto Por hectárea Que ya se hace anticonómico Mira Este... Y entonces Se lo ha dejado de usar Y se usa 2,4 D Que es un... Un biocida Terrible Muy duro Mata incluso las lombrices Se usaba antes En el barbecho químico O sea En el invierno Para matar todo Y dejar el campo Color marrón Como habitualmente La gente de la ciudad Puede verlo Cuando va de una ciudad a otra Eh... El tema es Esto es una... Es... Lo insensato De esto Es que tenemos 30 millones de hectáreas Cubiertas Por una soja Biol... Eh... Transgénica Adaptada A la resistencia Al glifosato Y no se puede usar El glifosato O sea Tenemos 30 millones Esto es insensato ¿Viste? Entonces ahora Estamos usando El 2,4 D El 2,4 D Mata Mata gente No tiene antídoto ¿Viste? El... El... Este... La... La etiqueta del paquete Dice que En caso de ingesta accidental Se debe tragar tierra Y tratar de Llenarse la boca de tierra Y tratar de tragarla Como para Colocar una especie De gran lavaje De... Imaginate lo que es esto ¿No? Es terrible Para que trate de arrastrar Lo que has ingerido Eh... Ahora Este... Pero bueno La gente se precadía Porque tenía Por el olor ¿No? Este... El... Por ejemplo Este... Tengo un amigo Que tiene un campo En el sur de Córdoba Y la otra vez Me llama por teléfono Y me dice Mira, yo siento el olor Pero no escucho los motores O sea, debe estar a más de dos kilómetros de distancia Porque siento el olor Y... Y... Debo estar tan lejos Que no escucho el motor de la fumigadora Lo que debe ser eso Bueno, entonces Claro Bueno, ahora Salió un 2-4-D Sin olor O sea, que ahora No tenés defensa ninguna No podés cerrar la ventana Y encerrarte en tu casa No, no No podés Eh... Es terrible Y lo están... Yo escucho radio Y lo están Publicitando Constantemente por radio 2-4-D Y no adoro Es decir Es un hallazgo tecnológico Y como hay una parte de la Argentina Que considera que todo lo que es Evidentemente tecnológico Es bueno Este... También supondrá que esto Este... También es un paso positivo Lo malo es que Un día se te ocurre ir a pescar a Chascomús Y alguien está fumigando en el camino Y te viene un paro cardiorrespiratorio Y bueno Y... ¿Eh? Y que te quedaste ahí, ¿no? Te quedaste con la caña en la mano Sí, terrible Este... Es muy terrible, ¿no? Es que estoy... No estoy hablando del problema del campo Sobre todo Estoy hablando del problema integral Y tratando de ver cuál es la proyección política Para mí la proyección política del 2-4-D Es Cristina Amigo, a ver Una Cristina que está dispuesta a ir hasta el final Con todo Tener los recursos necesarios Para resolver el caso de la deuda O de otros Para que no la acosen Mientras ella resuelve su situación procesal Porque El centro de toda la preocupación política de Cristina Es no ir presa Ella y su familia Todo lo demás pasa a un segundo plano Entonces Este... Este... Es un barco de... Es un... Es un barco sin timón Y sin nadie que lo conduzca Porque Hay un régimen vicepresidencialista Preocupado por una situación personal En una pelea con la Corte Suprema O con los jueces ¿No lo entiendes? Este... Donde el resto de los problemas de la Argentina No... Han pasado a un segundo plano Es terrible La situación me parece muy grave Y al presidente ¿Al presidente no lo ves Comandando el timón del barco? No, no, no Lo veo Con sucesivos actos de sumisión Una resistencia alargada Pero que no va No llega muy lejos No, no No veo Me preocupa mucho Este... Ha tenido algunos actos de sumisión públicos Que son lamentables Realmente Porque Este... No importa El rasgo Aquí hay un cargo Institucional Que él tendría que respetar ¿No? Que es el cargo De presidente de la República ¿No? Sí, claro Este... Y tiene que aclararle públicamente Que ha cumplido sus órdenes O lo que fuera Me parece Me parece penoso Este... Pero bueno Lo que más me preocupa Es que en una situación De pandemia Y de cambios geopolíticos Como lo que estamos viviendo Con toda esta cosa De las vacunas La lucha por el poder Y la lucha financiera Que hay detrás En la Argentina Este... Vamos Vamos al garete ¿No? Y a mí me parece Que habría que hacer un esfuerzo Para definir al cristianismo Que es algo nuevo Y algo muy peligroso Porque En definitiva Reúne Reúne Algunas líneas Muy degradadas De lo que fue El peronismo O sobre todo El peronismo El setentismo Pero con muchos cuadros Del antiguo Partido Comunista ¿No? Esta es una mezcla Muy nueva Muy extraña Juan, pero también Hay cuadros Del peronismo Algunos Que vos lo conocés En fin Que yo no voy a dar nombre Que este... Inicialmente Tuvieron Una postura crítica Y finalmente Terminaron Transformándose En kirchneristas Y son gente Del peronismo Ya A ver Yo trato de diferenciar El kirchnerismo Como una Una adaptación El kirchnerismo Creo que está Como generando Algo nuevo ¿No? Yo en ese sentido Primero no estuve de acuerdo Con lo que decía Alberto Buela Alberto Buela Le reconoce una identidad Diferente Una nueva identidad A esto ¿No? Que no es El kirchnerismo Es otra cosa ¿No? Este Yo al final Acordé Con Buela Dice Sí, sí Esto es otra cosa ¿No? Ya es Esto no es Esto es una cosa nueva ¿No? Este Me parece O por lo menos Se está gestando Una cosa nueva Lo veremos En el 2021 ¿No? Claro Y vos pensás Que eso proviene De una Digamos bien Proviene de arriba O es el propio abajo El que sostiene Esta mutación Reconversión Transformación ¿Cómo pensás vos? Porque también Las sociedades cambian Y de pronto demandan Cosas distintas ¿No? Yo veo Un crecimiento exponencial De todo lo que Representa Guillermo Moreno Y lo veo Como Como alguien Que intenta Volver al simulacro De Néstor ¿No? Este Es decir Yo diferencio mucho Lo que fue el peronismo De lo que fue El kirchnerismo Como simulacro Del peronismo Y lo que es el cristinismo Como una cosa nueva Ya Con mucha Con enorme cantidad De gente Del antiguo PC Entonces Me parece Que Guillermo Moreno Está Intentando Volver Al Al kirchnerismo O sea Hay un simulacro Una preocupación Por él Por hablar Del peronismo Por supuestamente Restaurarlo Que me parece Que es parte De una ficción O sea En el 2021 Esto se va a ver claro Por una parte Cambiemos Por otra parte Cristina Y por otra parte El simulacro Que expresa Moreno Como un área De posibilidad Para todos Los disconformes Que sientan Que podrían Estar Recogiendo Las antiguas Memorias Del peronismo Pero ya Como parte Del gran juego Del poder El peronismo Ya no existe Murió 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 Con Perón Los sepultureros Se dividen Entre los que Entre los que Intentan Seguir simulando Y los que ya Directamente Se han sacado La careta Y van con Otra Van con Carlos Geller De mentor Y Máximo De Candidato Está Muy claro El candidato Es máximo Y el mentor Detrás Es Carlos Geller Este Bueno Y En fin Vos no ves La posibilidad Del surgimiento De una fuerza Emancipatoria Digamos En la Argentina Por ahora no No Por ahora no Lo que veo Son Son algunos Rasgos En la base Que Que uno Puede ser optimista ¿No? En el sentido De que La gente Este Ya con la espalda Contra la pared Vuelve a A juntarse Vuelve A sentirse A sentir el arraigo A pelear Viste Hay 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 muchas situaciones En estos días Por ejemplo Bueno Hubo Unos Ataques A A jóvenes Neorugales En la zona De Ensenada Viste Tu Una patota Parece Inspirada por Maríoseco Por el Intendente Y algunos Intereses Inmobiliarios Sacaron A una familia Sobre Unas Cerca del Parque Del Parque Jalson Hay Gente Amiga De Digamos Los ecologistas Uní Que han venido Luchando Los últimos Diez años Contra Dos Marcos Y Hablar Y Está Lleno De Jóvenes No Logro Interesarlos En la Constitución Política No Ni A Mis Propios Hijos Tienen Un rechazo Entonces Ellos Van Arbando Redes Van Trabajando Con Colmenas Con Esto Con Cerdos Con Lo Otro Este Pero Y yo veo Que Lo hacen Bien Pero Claro Tienen Un rechazo Hacia La Política Muy Grande Y Mejor Ni Hablar Con Ellos Por Ahora De Eso ¿No? Como Una divisoria En el País Como Diferentes Trapas Que se Van Coagulando Diferentes Minerias De Capa De Cosas ¿No? Este Jorge Daniel De Abrantes Te habla ¿Cómo Estás? Sí Hola Daniel ¿Cómo Ves Vos El Movimiento De Jóvenes Contra El Consumo De Carne El Veganismo Bueno Todo esto Que se Está Dando En Muchos Jóvenes Este Que Intentan Desde Una Posición Digamos De Principio Este Modificar Hábitos De Consumo ¿Cómo Lo Ves Vos? Mira Yo A ver Primero Te confieso Lo veo Mal Pero No Quisiera Prejuzgar Porque Supongo Que Hay Muchas Buenas Intenciones Y Muchas Hebras Sanas Pero Lo Veo Como Esta Cosa De 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 El Movimiento Que Se Gesta En Torno A Guillermo Moreno Hay Mucha Gente Sana Que Dice Vamos A Recuperar El Peronismo Y En Realidad Desde Arriba Viene Planificado Para Jugar El Juego El Veganismo Está Lleno De Gente Yo Tengo También Hijos Que Bueno Se Me Incorporando Soja O Sea Ese Es El Problema La Proteína Que Necesitan No La Sacan De 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 Los Garbanzos De Las Lentejas De La Soja Me Parece Que Ahí Y Cuando Juegan Políticamente Juegan Contra Los Vacunos Contra El Repoblamiento De De Bovinos Que Es Lo Más Natural Para La Pradera Entonces Y A Mí Cuando He Podido Debatir Con Ellos Me Resulta Muy Difícil Transmitirles Esto Al Margen De Tu Gusto Por La Carne O Por La No Carne Es Mejor Reemplazar El Monocultivo De Soja Por Vacunos Con Pastoreo Racional Sobre Todo Para Recuperar Los Suelos No Lo Quieren Entender Entonces Ahí Vos Me Cuesta Decirlo Porque Estoy De Alguna Manera Sacrificando Muchos Jóvenes Conducidos Por Buenas Intenciones Pero El Rol Que Están Jugando Desde Una Cierta Perspectiva Me Parece Muy Triste Terminan Sirviendo El Modelo De Los Agronegocios Que Viene Cada Vez Peor Porque Viste Yo No Mucho De Esto Del 4 D Pero No Se Termina De Entender Es Se Entiende No En Invierno El Barrecho Químico No Deja Nada Incluso La Soja Huacha Que Resistente A Isosato Muere Con 2 4 D Y Por Eso Cuando No Va Por El Camino En Los Campos Color Marrón Porque Tiraron 2 4 D Y No Queda Nada Ahora Por Radio Dicen Tenemos Un 4 D Sin Olor Se Lo Puede Usar Hasta 7 Días Antes De Sembrar Soja O sea Que Calculan Que En 7 Días Se Ha Disipado Lo Suficiente Para Que No Mate Al Poroto De Soja Que Se Siembra Ahora El Poroto Que Se Siembra Es Resistente Al Clifosato Que Ya No Se Usa Lo Y Yo Digo Pero Esto Es Una Insensatez Que Algún Ministro Diga Algo No 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 Se Dice Nada Nadie Habla De Estas Cosas Es Como Si Siento Esto Que La Argentina No 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 Reconoce Sus Problemas Entiendes Si Se Lo Arranca Se Arranca El Monumento Roca De Río Gallegos Y Enseguida Retroceden Y Dicen No Lo Vamos A Restaurar Pero Tenemos Que Ampliar La Casa Mentira Todo El Mundo Sabe Que Sacaron La Roca Porque Están A Favor De Los Mapuches Y De La Balcanización De La Patagonia Pero Pero Nadie Habla Claro Es Una Argentina Donde Todo Se Oculta Y Donde Uno Tiene Que Presuponer Siempre Lo Peor Y Entonces Estamos Mandando Cartas Al Ministro Al Gobernador Al Intendente ¿Por qué Sacaron El Monumento Roca? Y Claro No Saben Que Decir Comprendes Este Bueno Argentina Entonces El 2020 Termina En una Argentina Así Difícil Difícil De Aprender Difícil De Porque No se Habla Hay Una Ignorancia Tremenda Y Además Evitan Los Grandes Penas No Hay De Cómo No Hay Cómo Hablar Los Grandes Dramas De La Argentina ¿No? Bueno La Argentina Hoy Este Hoy Carece Absolutamente De Proyecto Por eso También Por supuesto Por eso También se tira Abajo La Estatua De Roca Porque Uno podría Admitir Que Podría Haber Tenido Una Actitud En fin Otros Tiempos Tampoco Es Cuestión De Enredarnos Ahora Y Mucho Menos En el Programa En El Debate Sobre Cómo Se Constituyó La Argentina En Una Época Donde El Destino De La Patagonia Estaba En Duda Lo Cierto Es Que Al Carecer De Proyecto Es Como Que Nadie Sabe A dónde Vamos No Tiene Sentido Tampoco Mucho La Historia Ahora Yo Quiero Volver Sobre El Tema De 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 Tóxicos Y De Este Último Que Vos Mencionás Que Lo Lo Mencionás Como Realmente Un Veneno Terrible Ahora Desde El Punto De Vista De La Legislación Que Podría Ser Un Diputado Un Senador Presentar En Digamos Como Proyecto De Ley Algún Proyecto Que Al Margen De La Eficacia Posterior De La Ley ¿Verdad? Porque Tampoco Podemos Idolatrar A la Ley Pero Uno ¿Dónde Habría Que Hacer El Eje En La Composición De Los Químicos O En La Distribución De La Tierra En Función De Un Modelo Productivo Determinado Por Ejemplo Un Modelo Que Podría Ser La Gente Ocupando La Tierra Y Produciendo Una Agricultura Con Agricultores Que En Definitiva Sería Un Proyecto En Sí Mismo Porque Estas Extensiones De Tierra Puestas Virtualmente Para La Renta Financiera Y Dadas En Concesión Para Que Allí Se Produzca Tratando De Sacarle El Máximo De Rendimiento En El Menor Tiempo Posible Todo Este Modelo Nos Está Llevando A La Catástrofe ¿Qué Pensás Vos Que Se Podría Pensar Bueno Si Esto Es Parte De Un Debate Nosotros Desde El Grupo De Reflexión Rural Y Con Adolfo Hoy Siempre Pensamos Que No Se Podía Apostar A La Distribución De La Tierra O A Estos Intentos Bien Intencionados De Poner Agricultores En La Agricultura Si Si Previamente No Se Cambia El Modelo Si No Hay Una Decisión De Cambiar El Modelo Del Agronegocio Esto Alguna Vez En Asamblea De Federación Agrario Discutí Con Los Compañeros Del PCR Partido Comunista Revolucionario Proponía Una reforma Agraria Un Millón Más De Chacareros Y Bueno Y Ahí Cuando Llegamos A La Discusión Pero ¿Para Qué Un Millón Más ¿Para qué? Y Para Hacer Soja Y Si Vos Distribuís La Tierra Y No Cambiaste El Modelo Y La Gente Va Hacer Lo Mismo Va Hacer 4D O O Tiene Que Haber Un Modelo Inspirador Nuevo Primero Hay Que Marcar Una Diferencia Para Después Si No O Lo Convertís O O Democratizás A M Que Yo Le Dije A Un Compañero En aquel Entonces Me acuerdo En esa Asamblea Le Dije Yo Prefiero Luchar Contra Gros Patent Y No Contra Un Millón De Compañeros De Federación Agraria Que Hagan Lo Mismo Y Eso Sería En Caso De Que Fue La De Serio En El Caso De Gran Hoy Se Convierte En Algo Patético O O Sea 50 Tipos De Gran Buenos Aires Que Vos La Gente Del Campo Se Ríe Entonces Hablas De Reforma De La Vida Y La Gente Se Ríe Porque Están Como te diría Gastando Están Devaluando Una Idea Un Proyecto Porque Son Oportunistas Porque No Saben Bueno En fin No Sé Esto Es un Tema Hay Que Fijar Una Política Pero Al no Haber Proyecto Tenía Que Haber Un Proyecto De No Seguir Contaminando La Tierra Y Matando La Gente Pero Fijate Que Hay Campañas No Se Puede Parar La Fundación Ni En Función De Las Escuelas Rurales Es Si No Vos Acordaste Cuando El propio Macri Dijo Cómo Vamos A Prohibir Que Tiren Fertilizante En Las Escuelas Rurales Estaba Hablando De Glifosato En Ese Momento O La República Confunde Una Herbicida Con Fertilizante Si Preguntémosle A la Gente Del Gabinete Fernández Te vas A llevar Más De Una Sorpresa No Tiene Ni idea De Nada Esto Es Lo Peor Felipe Alguna Idea Tiene Felipe Alguna Idea Tiene Felipe Solá También Te Todo Lo Que Decían Las Campañas Contra La Fundación De Los Niños Que Morían Amigo Pero No 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 Tengo Nada Soy Político No 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 Te Bueno Qué Importante Saber Si 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 Es Un Hipótese Si Miente No No Sé El Hecho Es Que La Clase Política Está Desinteresada Yo He 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 Necesitás Una Estadística Te Piden Un Estudio Hasta Que No Me Presentes Un Estudio Epidemiológico Que Me Pruebe Y Yo Les He 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 Vas A Ver La Cantidad De Niños O Chica De Rueda Con La Cabeza Quebrada Hacia Atrás La Boca Abierta Y Los Brazos Caídos Está Lleno Y Si no Andate Al Garrahan Y Ve Las Consecuencias ¿Cómo Me Preguntas A Mí Y Me Pedís Una Estadística ¿Qué Estadística? Andá Al Garrahan Y Habla Con Los Médicos Se Entiende No Digamos Vos La Televisión Alemana La Tiene Más Clara ¿Cómo Puede Ser Que En Alemania Que En Europa Tenga Muy Claro Lo Que Pasa En Argentina Y Aquí Lo Desconozcamos Este No Queremos No 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 Queremos Hacernos Cargo De Que Estamos No Solamente Atravesamos Una Especie De Genocidio Rural Sino Que En Este Momento Estamos Cruzando El Umbral De Un T2 4D Sin Olor Y Esto Se Está Dando En Estos Días Y Yo Siento Que Las Voces Que Son Muy Pocas Las Que Están Diciendo Estas Cosas Y Yo Te Digo Claramente Si Esto Tiene Un Una Expresión Política Si Tiene Un Reflejo Político Para Mí Es Cristina Es Cristina A la Que le Importa Un pito Porque Ya Va Contra La Corte Nada Más Para Mí Es La Mí Que Se Sentó Con Peter Moon De La Barrigol Para Voltear La Ley Glaciales No Si Si Algo Así Viste Cuando Llegas A Ciertos Extremos O Cuando El Lobista De La Barrigol Es El Presidente Del Partido Justicialista Igual Llegaste Un Límite Llegaste Un Límite Llegaste Un Límite Y Que Hacemos Viste Ya Hay Situaciones Así Que No Tienen Retorno En Argentina Así Que Está Terminando Un Año Donde Muchas Situaciones Se Van Creando Van Creando Situaciones Sin Retorno Estamos Abiertos A La Incertidumbre Pero También A Todas Las Posibilidades Nuevas En El 2021 Se Supone Que Tienen Que Ocurrir Cosas Nuevas Yo Apuesto A La Formación De Un Nuevo Movimiento Nacional Todavía No Tiene Rostro Tendría Que Arrastrar Muchas Historias Y Memorias De Lo Que Fue Alguna Vez Fue El Peronismo Pero Se Supone Que Va A Ser Diferente Se Supone Yo Ya Crucé Los 80 Años Me Resulta Difícil Hablar Con Los Jóvenes Hablo Con Gente Quiseísta Y Me Dicen Que Son Quiseísta Por Oposición A Menem Yo Le Hablo Pero La Otras Memorias Y Si No Están Con Cristina Pero Porque Les Permitió Escapar De Macri Bueno Pero Antes De Macri Que No Comprende Entonces Tengo Que Entender Que Si El Mundo Rillo Fue Macri Cristina Es Mejor Hasta Ahí Llegaron Bueno Esto Es Lo Que Ha Pasado En Un País Que Además Donde No Hay Ya Educación Porque Es Un Año En Que Sin Escuelas Sin Formación Este Nosotros Este Puede Pasar Se Comprende No Hay Perspectiva De Pasado Planteamos Acá Una Figura Que Nos Parece Que Es Bastante Gráfica Y Es Que La Argentina Gobierna Quien Gobierne Está Conducida No Solo Desde La Política Sino Desde El Sindicalismo Desde Los Organizaciones Desde La Justicia Está Conducida Por El 1% Más Rico Del País O sea Es Un País Gobernado Por Ricos Si Este Y Dirigentes Millonarios De Un Poblo Pobre Exactamente Exactamente Entonces Incluyendo Los Dirigentes Sindicales No No Claro Y Quizás Son La Expresión Más Dramática De Todo Esto Porque Dirigentes Sindicales Multimillonarios Empresarios Si Y Gente Paupérrima Y Gente Paupérrima Y El Sistema Además Tiene Otra Particularidad Que Es Terrible Porque Lo Hemos Vivido Nosotros En Carne Propia Y Es Ver Como Va Succionando Hacia Ese Por 1% Más Rico A Una Cantidad De Gente Bien Intencionada Que Pero Que Bueno Le ofrecen Un Carguito Un Poquito De Alfombra Roja Un Chofer Este O Una Pequeña Causa Noble Pero Secundaria O Una Pequeña Causa Noble Este Y Termina Conformando Todo eso Termina Conformando Un Sistema Si Este Que Es El Sistema Que Nos Trajo Hasta Acá Claro Porque Lo malo Tiene Costados Buenos Eso Es Lo Complejo De La Argentina Claro Porque Tantos Chicos Que Nos Decían Sacrificar Un Animal Son Veganos Y Después Terminan Incorporando Soja Transgénica A Su Enzanada O A Su Comida Porque Necesitan Esa Proteína Y Te Te Cuenta Que Los Han Hecho Útiles Al Modelo Y No Dejan De Ser Buena Gente Y Mucha Gente Me ha Dicho Bueno Pero Yo Voté A Cristina Para Escapar De Macri Y Bueno Pero Ahora Me quedé Pegado Aquí Y Si Sienten Responsables Porque Y Culpables Y La Mala Conciencia A veces No 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 Es una Buena Guía No Pero Está Lleno De Gente Que Se Siente Culpable Por Algo Porque Además Votaron a Menem Varias Veces No Votaron a Néstor Votaron Bueno Y Claro La Gente Se Siente Mal Y El Otro Tema Ahí Central Me Distintas Formas ¿No? Desde Te doy una Prevenda Un puestito Hasta La Mega Corrupción Vení Que Negociamos La Deuda Externa Y A ver A cuánto Hay Abajo De la Mesa Para Que El País Se Siga Deudando ¿No? Y ¿Por qué Nadie ¿Por qué Pasan Las cosas Terribles Que Pasan Y En Un Marco De 250 Diputados No Hay Voces Que Que Se Levanten Con Dignidad Este Denunciando Lo que Está Pasando En Argentina Es Increíble Es Increíble Si Pero Y También Yo creo Que También A ver Hay Temas Este Hay Temas Que Es Preciso Debatir Porque Hay Una Confusión En Argentina Por ejemplo Entre Empleo Y Trabajo Que A mí Me Parece Terrible Sobre Todo En Una situación En Límite Como La Que Estamos Viviendo Entonces El otro Día Trataba De Hablar Esto Con Algún Sacerdote De 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 Una Villa Este Y Él Se Queja De Que Claro Que La Gente No Consigue Empleo Y Lo Más Importante Es El Trabajo Y Uno Va Siguiendo El Discurso Y Te Vas Dando Cuenta Cómo Él Confunde Empleo Con Trabajo Cuando Y Eso Lo Lo Que Va Demostrando Es Que Él No Enganche En Un Empleo Enganche Un Empleo Ahora Y Él No Ha Tomado Conciencia De Que Cada Vez Hay Menos Posibilidades De Empleo Y Que Cada Vez Hay Más Posibilidades De Trabajo Entonces Cuando Yo Le Hablé Traté De Hacerle Llegar Un Mensaje Muy Parecido Al Que Una Vez Le Hice Llegar A Los Líderes Cu Este Vos Vivís En La Que Son Impotentes Que El Gobierno Te Ayuda Que No Te Llegan Las Bolsas De Alimentos Pero También Me Decís Que Sos Cacique Y Te Responden 200 Familias Te Digo Una Cosa En Esta Argentina Desgarrada Donde Cada Uno Anda A su A su Aire Como Puede Un Tipo Que Tiene 200 Familias Que Lo Siguen Y Que Me Diga Eso Es Un Pelotudo Con Gente A Trabajar Dale Estrategia Planifica No Duermas Planifica Organizate No Puede Ser Que Tomen Agua De Un Charco Cuando Tendrían Que Estar Aprendiendo Acabar Y Sacar Agua De La Napa Y Como Eso Hacer Huertas Comunitarias Ponelos A Laburar Hermano Ponel Dales Un Plan Y Si No Renuncia A Tu Cargo Entonces Lo Mismo Le Dije Sacerdote Dependen 50.000 Familias De Tu Parroquia Y Vos Estás Llorando Porque No Consiguen Empleo Hermano Ponelos A Trabajar Con 50.000 Familias Tendrías Que Ser Un Poder Mostrando El Ejemplo Como El Cura Aquel Que Se Fue A La Como Se Llamar El Padre Que Se Fue A África Que Reconstruyó Toda Una Zona Ciudadas Enteras La Gente Moliendo Roca Si Un Pasa Lo Mismo Con Este Digamos El Sistema Incorpora Al Ala Digamos Ultraizquierdista O Trotsquista Con Planes Entonces Tomá Planes Administralos Y Sos Parte Sos El Ala Izquierda Del Sistema Además Me 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 Cuentan Las Cosas Que Ocurren Porque Es Un Mundo Tenebroso Los Planes Se Canjean Por Sexo Es Un Espanto Lo Que Han Hecho Es Un Espanto Este Y Y Los Líderes Posibles Para Un Recambio No Son Capaces De Despegarse De Este Mundo De La Simulación Y Del Engaño Y Del Existencialismo Para Decir No Vamos A Podernos A Trabajar Vamos A Producir Animales A Hacer Huerta A Construir Casas Las Casas Las Construimos Nosotros No No Parece Decisivo Entender Que El Trabajo Es Una Cosa Y El Empleo Otra Ojalá Los Gobiernos Entendieran Que Si no Hay Recursos Que En Estados Unidos Los Trenes Se Extendieron Con Chinos Que Hacían Todo El Laburo Con Pico Y Palas Y Así Se Montaron Las Vías Hoy Parece Que Necesitan La Máquina Esa Que Vales Fortunas Que Viene De China Y Que Te Construye Todo Te Va Colocando Los Tornillos Te Asienta Al Suelo Yo La Vi Trabajar La Máquina Esa Es Increíble Pero Lo Que Nos Sobra Es Gente Mirando Tenés Una Máquina Que Van Millones De Dólares Que Ahora Efectivamente El Trabajo En Si Es Infinito Porque El Trabajo Es Una Creación Humana Claro Por Tanto Es Infinito No Hay No Hay No Puede Faltar Trabajo Siempre Hay Cosas Para Hacer Siempre Hay Cosas Para Inventar Hay Que Reconstruir El Impenetrable Recuperar Los Bosques Que Se Talaron Tantas Cosas Pero Claro O Sea Que Le Den Sentido A Un Plan O A Un Subsidio Asistencial La Contrapartida En Trabajo Que Nunca Se Le Reclama A La Gente Barrer Calles No Es Un Trabajo Digno Como En Alguna Época Se Hizo No No Pero Hacer Plantines Y Recuperar Recuperar Tierras Envenenadas Por Los Agrotóxicos Tantas Cosas Se Puedo Hacer Limpiar Esos Arroyos Infectos Que Cruzan El Gran Buenos Aires Como Y Tanta Gente Que No Tiene Nada Que Hacer Como Como No Se Organizan Brigadas Para Limpiar Para Forestar Para Arborizar Para Colocar Juegos Para Niños Los Juegos Para Niños Que Se Hacen Con Sogas Con Troncas Con Imaginación Si Se Hacen Pero Hay Que Pero Claro A Quien Se Lo Pedís Quien Pone En Marcha Este Pueblo Quien Le Vamos A Cambiar El Mundo Y Quien Lo Dice A Quien Se Lo Pedimos A Fernández A Quien Le Pedimos Que Que Ponga Este Porque Tendrían Que Salir El Presidente Delante Y Los Ministros También A Trabajar Claro Claro Nosotros Hemos visto En Otros En Tampoco Claro Yo Creo Que Hemos Entrando En Una Cultura Que Es La Cultura De La Resignación Y La Impotencia Y Los Pueblos Activos Han Salido Aparte Lo Hemos Visto Han Salido De Guerras Terribles Verdad Y Al Día Siguiente Cuando Ya La Guerra Había Terminado Empezaron A Limpiar Los Ladrillos Que Habían Sobrevivido Y A Partir De De Eso Rápidamente Con El Trabajo Generaron Países Dinámicos Disciplinados Ricos Si Se Quiere Pero Nosotros Da la Impresión De Que Estamos Sumidos En En La Ruina Claro Y Que No Nos Ponemos En Movimiento Que No Ponemos Las Cosas En Marcha Que Es Que No Podemos Y Da La Impresión De Que Tampoco La Dirigencia Política Efectivamente Vos Decís Muy Bien No se pone A la Cabeza De Esto Porque Da la Impresión De Que La Propia Dirigencia Política No Puede Es decir Yo No 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 Puede No Puede Cuando 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 Vos Vos Ves La Cantidad De Funcionarios De Los Que Distribuyen Comida En Los Comedores Que Que Van Presos Por Porque Porque Encarecen Todo lo que Se compra O Se Enriquecen Comprando Comida Para Los Más Pobos Para Los Ambritos Todo Se Sobrefactura Entonces O Si No El Encargado De Tierra De Un Municipio Como Pasó El Merlo Va Preso Porque Descubrieron Que Estaba Especulando Con La Ocupación De Terrenos De Otras Personas Que Revendía Terrenos Entonces Es Como Cuando Descubrís Que La Policía Antinarcótico En realidad Son Los Que Distribuyen La Droga Claro Así No Puedes Avanzar Si Si Vos Notas Que Los Que Se Ocupan De Los Comedores Escolares Enriquecen Porque Sobrefacturan 500% El Azúcar O Bueno Es Un Abuso Total Y No Hay Premio No Hay Castigo A mi Me parece Que Una De Las Cosas Que Tendríamos Que Sacar De Consecuencia Y Yo Lo Apoyaba Mi amigo Eduardo Linares De Las Asambleas Que Dijo La Corrupción Tiene Que Ser Conced Un Crimen Gravísimo Tiene Que Ser Castigado Al Máximo Esto Lo Tendría Que Haber Una Decisión Colectiva Todos Decir Pero La Corrupción Tiene Que Ser Castigada Él Decía Con la Pena De Muerte Yo No Estoy De Acuerdo Pero Tiene Que Ser El Más Grande De Los Castigos Que Tengamos Dentro De La Ley Se Entiende Y Hoy Día En cambio Está Todo Permitido Y Con La Corrupción Al Nivel Que Se Ha Llegado No Podemos Sacar Al País Del Pozo De Ninguna Manera No Solamente De La Deuda No Lo Podemos Sacar Del Hambre No Lo Podemos Sacar La Corrupción Nos Ahoga Nos Ahoga Entonces Me Parece Que Tendría Que Haber Un Reclamo Nunca Más La Corrupción Pero Para Eso Tiene Que Haber Mucha Gente Adentro Mucha Adentro Pero Vos Tenés Casos Extremos Como El De Amado Vudú Que Ya Se Demostró La Corrupción En La Que Estuvo Y Sale Gente A Defenderlo Pero No Solamente Gente Salieron Los Porque Vudú Falta Que Se Preocupen Por Jaime También No Este Pero Es Este La Argentina Está Cabeza Bajo Realmente Está Patas Para Arriba Está Todo Al Reves Aquí Muy Mal A mi Me 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 Decir En Este Fin De Año Que El Máximo Crimen Tiene Que Ser La Corrupción La Corrupción De Estado Esta Concepción Del Estado Botín Que Tiene Cristina Claro Si Si Además La Cámpora Que Viste Que Los Chicos De La Cámpora Que Vos Hablas Con Y Te Dicen Van Pintan Paredes Que Te Pagan No Pero Me Dan Puntaje Como Puntaje ¿Para qué? Para Hacer Un Contrato De Estado Te Pagan Con El Estado La Militancia Te La Pagan Con El Estado Y Digamos Un Liderazgo Como El De Cristina Una Mujer Que Se Ufana De Mostrarse Con Una Cartera Que Cuesta Treinta Mil Dólares Como Es una Luis Butón ¿Cómo Carajo Cabe Ahí La Defensa De Los Pobres ¿Desde Donde? Bueno Bueno Estamos Así Estamos Jorge La Semana Pasada Hablábamos Con Un Dirigente Político Hablábamos De Distintos Temas Y Le Preguntamos Cómo veía Alguien Que Está Bastante Vinculado A La Dirigencia Política La Agenda De La Dirigencia Política Y Nos Dijo Que La Dirigencia Política Argentina No Tiene Agenda Es Simplemente Una Lucha Por Los Cargos Es decir Por Reproducir Condiciones De Vida Para Ellos Pero Que No Tiene Agenda Me Llamó Mucho La Atención Porque Efectivamente Uno Ve Un Vacío De Agenda Es decir Un Presidente Que Te Dice Que No Cree En Los Planes Y Entonces Decís Y A Qué Nos Vamos A Dedicar Es Como Ir Un Barco A La Deriva Lo Que Hemos Lo Que Hemos Estado Haciendo Mal O Bien Se Empezamos A Hablar Hace Un Rato Hemos Estado Haciendo Una Agenda O No Claro Efectivamente Y vos Incorporaste Como Un Tema Muy Importante De Esa Agenda El De La Corrupción Pero También Como Otro Muy Importante El No Hay No Hay Una Calle Por La Que Andar Una Doble Tracción No Se Viste No 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 Es Ese Municipio Está Perdido Bueno Pero Bueno La Gente Votó Un Piquetero Ahí Bueno Pero Por Ejemplo Yo he Visto Los Fin De Semana La Gente De Los Barrios Paraguayos Se Juntan Treinta Cuarenta Hombres Con Palas Y Salen Y En En Un Par De Hora Te Hacen Una Manera De Que Sus Mujeres Puedan Puedan Llegar Cuatro Cinco Cuadras Hasta La Parada Del Colectivo Los Días Que Llueven O sea Los Tipos Que No Te Hacen Un Camino Pero No Se Lo Piden Al Municipio Porque Los Argentinos Se Lo Piden Al Municipio No Vienes Nunca No Te Va A Nunca Es El Nos Han Urbanijado Y Hemos Perdido Esos Gestos De Ayudar Al Amigo De Ayudar A Hacerle La Casa Al Amigo Como Se Hacía Antes Ahora La Gente Queda Esperando Que El Municipio Tenga La Casa O Que No Se Queda La Casa Y La Casa Antes Se Reunía Con Los Parientes Los Amigos Uno Hacían Pasando Además Ponían Abrillo Bueno Hay Que Recuperar Una Comunidad Porque No Tenemos Conducción Política Y Entender Que La Conducción Política Nos Ha Traicionado Definitivamente Es Ignorante Y Que Va Haber Que A Votar Yo Le He Dicho A Mucha Gente Revisar A Quien Se Ha Votado Bueno Reconoce Que No Sabes Votar Dejate De Joder No Votes Má Hermano Si Votas A Macri O A Cristina Dejá Yo Te voy A Pedir Que Votar Para Votar Má Vos Te Má No Puedes Laburar Hacerte Una Vota En la Casa Hacerte A Llegar A Los Vecinos No Sé Bueno Con Cepio El Humor Pero Digamos Tratar De Salir Desde Abajo Porque Arriba La Dirección Política No Tiene Agenda Así Es No Tiene Agenda No Saben Para Donde Y Porque En Definitiva Hasta Los Municipios Los Intendentes Que Deberían Estar Todo El Tiempo En La Calle Con Los Vecinos También Los Tipos Son Personas De Palacio Digamos Encerrados Mario Vos sos De la Zona Oeste Si Claro Vos Sabés Lo Que Significa Parque El 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 Bar Si Para Para Toda La Conducción Si O no Ahí Te Encontras Desde Moyano A Todos Si Acá Cada Intendente Sueña Con Montar Una Casa Cuando Termine Su Gestión Tiene Su Palacete En Parque de Eduardo Un Horror Un Horror Pero Vos Sabés Que Ahora La Última Es Que Van a Levantar Un Hotel Hilton Si 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 En La calle Martín Si Porque Los Negocios Son Negocios Entonces Los Ricos Querían Vivir En Un Lugar Tranquilo En La Reserva Natural Y Bueno Y Bueno No Hay Santuario En Definitiva No Hay Santuario Ni Para Los Ricos Y Bueno Porque No Hay Agenda Porque Además No Podés Imponer Una Agenda A Un Tipo Que Desconoce Lo Que Es Una Agenda Si Claro Si Pero Al Mismo Tiempo Ese Tipo Es El Que Conduce Los Destinos Colectivos Bueno Es Ese Es Es El Drama Bueno Jorge Te Agradecemos Muchísimo Este Último Contacto Del Año Veremos Como Empieza El 2021 Te Deseamos Lo Mejor Y Juntando Fuerzas Y Sueños Sueños Esperanzas Y Pegando Como Me dijo Una Veces El Viejo Marco Yo estaba Indignado Con El Partido Militar La Época De La Luz Y Yo Pegué Un Puñetazo En La Mesa Digo La Puta Que Lo Parió Esto Se Tiene Que Terminar El Viejo Me Miró Y Me Dijo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Jorge Me Y Y El Otro Compañero Porque Hicimos Una Agenda Malo Bien O No Hicimos Una Agenda Por Un Gobierno El Problema Es que Somos Tres Cuando Seamos Un Millón Y Esa Hacienda Se impone Bueno Está Bueno Eso Vamos Por El Millón Vamos Vamos Un Fuerte Abrazo Cariño Para La Familia Feliz Año Un Abrazo Jorge Bueno Un Gusto Realmente Esto Que Hay Que Recuperar Que Además Bueno La Coherencia 80 Años Este La Verdad Que Son Estos Hombres Venerables Si Claro Claro Porque Aparte Mucha Claridad Para No Confundirse